¡Aleluya! 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 ¡ En 2 semanas, en 17 años, el pastor de la iglesia es el primer de la vida. Todos los que estaban en el lugar, nos han hecho infinito. Nos han aceptado y vinieron a Dios y a Jesús. Todos los que nos han hecho, nos han hecho en 1046 en Washington. Todos los que nos han hecho, nos han hecho en la iglesia. Nos han presentado el bishop de la iglesia, el pastor de la iglesia. Aprende usted. Gracias. Gracias. Gracias.